y qué tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión nos encontramos en otro vídeo más para el canal como sabemos ya llegó la colaboración con venom que pues muchos quizás están esperando esta colaboración pero pues acá te enseñaré a cómo reclamar estas recompensas pero antes de empezar con el vídeo déjame decirte que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regalame un comentario ya que eso me estará ayudando mucho así que después de haber dicho todo esto ahora sí empecemos con el vídeo no sabemos pues esta colaboración pues tres algunas cosas que puedes irnos para nosotros nos guste o quizás no pero en esta ocasión el evento ataque del caos pues acá es donde podemos conseguir la skin de la moto que la verdad se ve bastante con la skin de la moto aunque pues no trae un diseño bastante nuevo pero pues en algunas cosas pues son como que pues algo recicladas no pero pues igual acá te enseñaré cómo conseguir estas recompensas del evento de la colaboración con venda uno como ven acá pues con con entrada el 16 de octubre pues nos darán esta este casco que están viendo por acá pues que la verdad es totalmente gratis así que pues no hay ningún problema por acá mientras sea todo mientras sea todo todo gratis no pues como ven acá también podemos conseguir esta skin esta skin que la verdad está totalmente reciclado pero pues mientras sea totalmente gratis igual pues no hay ningún problema así que pues igual servirá para la colección así que pues las misiones por acá están súper fáciles para completar esta esta misión estas misiones y obtener esta skin de del paquete somos venom que la verdad pues igual se agradece no pero pues es totalmente gratis igual esta caja de venom pues es totalmente gratis igual no pero como les digo esto con iniciar sesión el 16 de octubre estaremos obteniendo este casco de carnage totalmente gratis que la verdad pues si te gusta déjame saber aquí en la caja de comentarios pero pues también lo que nos importa de este evento por ahora es es esto no donde podemos conseguir la skin de la moto que se llama el evento ataque del caos por lo tanto te enseñaré a cómo funciona este evento y a cómo conseguir este skin de la moto porque pues muchos no saben cómo funciona este evento y yo te lo explicaré por eso es importante que te suscribas si aún no lo has hecho para que así pues también en futuros eventos te esté enseñando a cómo conseguir los premios de futuros eventos no como ven por acá pues nos aparece las recompensas de ataque al nivel 1 pues nos tocará todo este relleno que están viendo por acá esos tickets esos alimentos pero pues eso es al nivel 1 al nivel 2 pues igual nos tocará un poco de relleno también al nivel 3 pero pues la skin de la moto estará hasta el nivel 4 pero por lo tanto acá lo que tenemos que hacer es 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 hacer más daño no como ven pues aquí está bajando el daño de uno en uno pero pues es cuestión de conseguir esos tokens y esos tokens se consigue de esta manera y como ven podemos conseguir acá con solo entrar o incluso pues hay tareas diarias o tareas semanales incluso pues también puedes invitar ahí a tus amigos por ejemplo si tú tuvieras pues igual una cuenta secundaria pues te puedes invitar allí y pues automáticamente tienes tres tokens de estos para pues jugar como ves acá puedes agregar el código o el código de un amigo y pues ahí automáticamente tienes esos tres tokens pero si no pues acá cumple las tareas diarias que esto se actualiza cada día a las 4 de la mañana por lo tanto pues acá tienes como conseguir y pues como están viendo pues esto baja de poco en poco pues depende el daño que tú hagas si tú por ejemplo tuvieras más tokens y pues haces el golpe pues como ven acá un golpe es que acá no sale en tres apartados pues el primero dice uno de daño por un segundo pues nos cuesta dos tokens pero si quieres cinco golpes a nueve tokens y el segundo un 7 de daño por tres segundos pues que nos sale a cuatro tokens pero si quieres cinco golpes estará saliendo en 18 tokens y el tercero que es donde hace más daño pues con solo un golpe hace 30 de daño por cinco segundos pero ya si quieres cinco golpes estará saliendo en 45 tokens por lo tanto acá lo que tienes que hacer es obtener muchos tokens conseguir muchos tokens para que así hagas daño súper rápido y así pues subas de nivel súper rápido no así pues que si terminas si le haces más daño a esto pues estará subiendo al nivel 2 y ya después al nivel 2 tendrás que hacer los mismos por lo tanto lo que necesitamos acá para subir de nivel es obtener muchos tokens y hacer más daño en este evento mientras más daño hagas pues así obtendrás más rápido esta skin de la moto así podrás llegar de una manera rápida al nivel 4 por lo tanto lo que se necesita acá son los tokens pues acá igual pues ya te expliqué que puedes conseguirlo de una manera diaria o semanal incluso vienen pues una que otra este tickets o cajitas de armas también donde puedes conseguir en este donde puedes conseguir los tokens que la verdad está bastante bien pero pues déjame decirte que este evento empieza de hoy voy 11 de octubre hasta el 24 de octubre a las 3 59 de la mañana por lo tanto aún tenemos tiempo para conseguir este skin de la moto que es lo que nos importa de este evento no por eso está hasta el nivel 4 pero pues lo único que tenemos que hacer acá es conseguir más tokens entre más tokens y más daño hagas más rápido estará subiendo de nivel por acá así que pues lo que te recomiendo acá es completar las misiones ya sea diarias o semanales pues hay unas misiones donde te traen más tokens por lo tanto son esas misiones que te recomiendo para que así obtengas más tokens y así hagas más daño súper rápido y así pues subas de nivel bastante rápido porque como ven por acá no tengo mucho toque muchos tokens pero pues aún así está bajando el daño de uno en uno pero pues la la verdad es algo por acá no así que se agradece por ahora pues por ahora lo que quedará es jugar y así conseguir más tokens para conseguir ese skin de la moto con la colaboración de venom así que la verdad está totalmente gratis pues hay que aprovechar esto así que esto ha sido todo espero haberlos ayudado y si tienes alguna duda con algún con este evento pues déjame saber aquí en la caja de comentarios que yo te estaré respondiendo así que esto así que esto ha sido todo espero haberlos ayudado y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y yo los estaré esperando en un próximo vídeo en el próximo vídeo